Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks. ¿Cuál queréis que es el principal reto al que se enfrentan hoy en día las organizaciones en la gestión de personas? En la atracción y retención del talento. Y para ello, las compañías tienen que trabajar en la experiencia del empleado. ¿Y cómo se diseña una estrategia de experiencia del empleado? Pues hay que trabajar aspectos como diversidad e inclusión, transparencia, buen gobierno, personalización, comunicación y sobre todo los beneficios sociales que ofrecen las empresas a sus empleados. Y para ello, hoy contamos con María Luisa Oliva, directora de eBenefit Solutions en Mercer España. Gracias por compartir hoy tu visión sobre los beneficios sociales en España. Me gustaría saber tu opinión acerca de si los beneficios que actualmente se ofrecen por parte de las empresas a sus empleados satisfacen las necesidades de estos. No te puedo contestar abiertamente que sí, porque en lo que sí están las organizaciones más a la vanguardia sobre todo es en diseñar la mejor política para los empleados que hay actualmente en la organización, para los empleados de hoy. Y esto que parece obvio no lo es tanto si pensamos que en muchas organizaciones las políticas de beneficios son políticas que se diseñaron y se pusieron en marcha hace muchos años atendiendo a un contexto diferente, a una realidad distinta y que pretendía satisfacer necesidades diferentes a las de ahora. En lo que están ahora las organizaciones es en darle una vuelta a las políticas de beneficios y en cambiar esta inercia, que no persistan unos beneficios que llevan tiempo en la organización. Es la transformación de las políticas de beneficios en lo que están ahora las organizaciones. Y esto acabará llegando a que lo que se ofrezca realmente satisfaga las necesidades de los empleados de ahora. Y esto nos parece fundamental. Hoy en día las empresas están dando una vuelta a todas sus políticas de beneficios. Y es por ello que la comunicación es bidireccional entre empresa y empleado. Me gustaría que nos pudieras compartir tu visión de si están alineados los beneficios que ofrecen las empresas con los empleados y que puedas compartir alguna de las mejores prácticas en tu vasta experiencia que tienes en la gestión de beneficios. Bueno, la mejor práctica es la que diseña para el empleado que tiene en la organización, la que pone al empleado en el centro. Esto es fundamental y en ello están muchas organizaciones. En este sentido también nos parece muy interesante y es una muy buena práctica escuchar la voz del empleado. ¿Qué nos están diciendo los empleados de mi organización? ¿Qué preferencias tienen en beneficios? ¿Qué necesidades tienen? Es la mejor manera para acertar en el diseño de tu política de beneficios. También te diría que una muy buena práctica es añadir flexibilidad en las políticas de beneficios, que el empleado pueda decidir en función de sus necesidades y que tenga una amplia gama de beneficios. ¿Cómo ha impactado la pandemia dentro de las políticas de beneficios de las compañías? Bueno, esta pregunta es interesante porque yo creo que ha impactado, sobre todo, acelerando tendencias que ya se vislumbraban antes de la pandemia. Las políticas de bienestar, el bienestar de los empleados, tanto físico, mental, social, financiero, es importante para las organizaciones. Durante la pandemia ha habido problemas de ansiedad en empleados, problemas para compatibilizar el trabajo en casa con la familia, problemas de desconexión digital. A todo esto se le ha dado mucho apoyo y es una oportunidad para todo el tema de bienestar. También ha dado la oportunidad de regular mucho mejor las políticas de teletrabajo en las organizaciones. Hay una nueva ley y las organizaciones ahora diseñan políticas con más rigor que antes y en las políticas de teletrabajo se ven también muy apoyadas por beneficios ad hoc. Beneficios que apoyan el teletrabajo, que apoyan la conciliación, que apoyan la desconexión, paquetes de opción del hogar. La digitalización es algo que ya, por supuesto, veíamos antes de la pandemia, pero yo creo que también se ha acelerado mucho dentro de las organizaciones. Y esto al final ha llegado a la gestión de beneficios. Ahora las empresas son más exigentes a la hora de mandar una tecnología que les ayude a gestionar mucho mejor, de manera mucho más automática, todos los beneficios que se gestionan. Y luego por parte del empleado que también tengan plataformas en las que puedan, bueno, autoservicio, elegir beneficios, informarse, etc. ¿Crees realmente que las empresas invierten eficientemente en la comunicación? Pues te diría que se comunica más que hace unos años, eso es verdad. Las empresas invierten mucho dinero, recursos y tiempo en diseñar buenas políticas de beneficios, pero es verdad que si no se comunican y no se ponen en valor ante el empleado, al final no acaba de cumplir sus objetivos y se hacen inversiones que no son rentables. También ha aumentado las exigencias de los empleados respecto a esa comunicación. Piden una comunicación clara, transparente, directa, entendible, entonces ahí todavía hay áreas de mejora. De hecho hay un resultado del estudio de beneficios que comentabas de Mercer, cuya respuesta es interesante. Un 14% más de respuestas respecto a la encuesta que hicimos en 2018 responden negativamente en cuanto a la percepción que tienen de la comunicación de los beneficios, por falta de claridad, por falta de transparencia, por falta de detalle. Entonces si se comunica más hay que invertir en comunicar mejor, de manera más clara y por canales, bueno, sobre todo digitales ahora. Hemos estado hablando de los beneficios que son más monetarios, pero hay otra parte que son los beneficios emocionales. ¿Se percibe la relevancia que tienen los mismos dentro de las compañías? En la búsqueda del mejor talento para las organizaciones, lo que buscan también es ofrecer la mejor propuesta de valor para el empleado. En la base de esa propuesta de valor, por supuesto, está la retribución monetaria, como decías. Todos queremos cobrar acorde con lo que aportamos a la organización, nuestra categoría, con lo que paga el mercado, pero eso es la base. Y sobre esta base se construye el resto de la propuesta de valor, que intenta, que tiene que conectar con la parte más emocional del empleado, conectar con esa parte que te va a hacer tomar la decisión de si trabajar en una empresa o trabajar en otra distinta. Esa parte emocional que puede ser desde el desarrollo de carrera, el bienestar del empleado dentro de la organización, que se sienta a gusto dentro de la organización y, por supuesto, que vea un propósito en su trabajo, que conecte con lo que es la misión y los valores de la organización, que se sienta identificado con ella. Entonces, esa parte más emocional sí que está tomando cada vez más relevancia, las empresas son conscientes y se está trabajando mucho en ello. Lo que llamamos salario emocional, también aprovecho con respecto a la pregunta que me hacías antes de la comunicación, que también hay que comunicarlo. No hay que comunicar salario monetario y beneficios solamente, sino la parte más intangible, la parte emocional, también hay que ponerla en valor. Los empleados tienen que saber que tienen eso porque trabajan en esa empresa y, a lo mejor, si trabajaran en otra distinta, posiblemente no lo tendrían. Pero sí, la parte emocional cada vez marca más la diferencia en la propuesta de valor y a la hora de atraer a los empleados a una organización o tenerlos contentos cuando ya son empleados de la misma. Y cuando el empleado está contento, está comprometido, ¿no? Porque es como el grado de la forma de pensar o actuar que hace conseguir los objetivos empresariales. ¿Cómo influyen los beneficios en lo que tiene que ver en el compromiso y la fidelidad de los empleados? A los directores de recursos humanos, a las organizaciones, les encantaría que hubiera una respuesta numérica clara. ¿Cuál es la relación entre los beneficios que tengo y el compromiso que obtengo? No es fácil, pero sí te diré que una aproximación puede ser, en la encuesta de beneficios a la que te referías, las respuestas de este año, más de la mitad, el 51% de las respuestas, unen el binomio, este compromiso, política de beneficios. Y dicen que sí cambiarían de empresa por una política de beneficios que se ajustara más a lo que son sus necesidades o sus expectativas. Y este 51% sube al 56% si hablamos de la generación de los millennials. O sea que es importante este binomio compromiso, política de beneficios cada vez es más relevante y puede parecer difícil de gestionar en empresas donde hay muchas generaciones, pero vuelvo a hablar aquí de una de las buenas prácticas que es flexibilidad a la hora de permitir al empleado elegir los beneficios en función de las necesidades de cada uno de ellos. Pues muchas gracias María Luisa por compartir tu visión. Me quedo con tres puntos importantes que has mencionado. El primero de ellos, la incidencia que tienen los beneficios sociales en la experiencia del empleado, en la flexibilidad y el tercero el de comunicar, comunicar y comunicar. ¡Gracias!